Vamos a pasar a otro tema, porque antes de irnos a nuestra próxima pausa, hay que visitar a Rubén Bichara y a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. En el día de ayer hablaron de cómo la falta de generación, esa deficiencia en generación de energía en los últimos días, es lo que ha impedido a las empresas distribuidoras sostener su programa de gestión de demanda. Dijeron que tenían en línea unos 1.666 megavatios para abastecer una demanda por hora de 2.216 megavatios, lo que representa un poquito más en términos porcentuales del 75%. Lo interesante es lo siguiente es que ellos citan averías, mantenimiento de diferentes plantas. Pero dentro de todos esos temas, te dan la razón primordial porque Rubén Bichara dijo que no era cuestión financiera. Pero en el mismo informe que envían, el mismo comunicado, dice que parte del problema es el costo relacionado que supone suministrarle combustible para que operen algunas de esas unidades. ¿Y qué me está diciendo? No es financiero entonces. ¿El costo qué tiene que ver? Mira, eso es eufemismo y da pena. Pero dijo públicamente que no tenía nada que ver, que no eran apagones financieros. Da pena que Rubén Bichara, no es una práctica indecente lo que tienen con eso. Cuando te hablan de mantenimiento, te están hablando de que están fuera porque no hay dinero para mantenerla en operación. Esa es la realidad. Eso es lo que prima. ¿Cómo es posible que tú tengas hasta 18 horas de apagones en zonas donde tú estás pagando por 24 horas de energía? Tú estás pagando por un suministro que no estás recibiendo. Entonces, es difícil, yo creo que es bien, bien difícil para las autoridades justificar todo este asunto. Y es pena que nosotros tengamos que estar soportando toda esta situación cuando religiosamente pagamos una energía que no nos suplen, pero también pagamos los apagones que sí nos dan constantemente las autoridades energéticas del país. ¿Usted cree que va a surtir efecto el cambio de la matriz energética en el país? Que en realidad eso va a dar resultados. Yo espero que sí. Espero. Espero que definitivamente surte efecto. Porque si no ponemos la confianza en que así sea, ¿en quién vamos a confiar entonces? ¿Y si sucede cómo sucedió que tenemos ese contrato todavía en puerta, que le están pagando a una empresa para mantener las plantas apagadas? Porque si no genera, no hay problema. 5 millones de dólares al año. Perdón, al mes. Eso es una perversidad. Eso hay que revisarlo con urgencia. Eso tiene que ser revisado. Me dicen por ahí, y no sé si es verdad, usted me lleva por el camino correcto, pero que el responsable de esa firma, o quien estuvo gestionando en ese momento ese contrato, se llama Temístocles Montaz. Pero los jefes de Temístocles tienen mucho que ver. Pero hay dos responsables directos, Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Dejémonos de cosas. Está el que Temístocles, Andy, Leonel e Hipólito. Entonces no lo menciono. No, no, no. Él no era el titular de la CDEE. Sí, pero ¿quién lo mandaba? Entonces él era muchacho demandado. ¿Y cuándo no? Bueno, entonces por ahí. ¿Cuándo no? No he dicho más nada.